¡Suscríbete! 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 Si fui yo, si fui yo quien su alma le abrió esa herida incurable Si fui yo, el ruse en que su mundo ruinó me declaró culpable Ahora voy por mi salda sin luz en la que solo avanzo Y sintiendo el dolor de saber que tu perdón no alcanzó Sé que fui su mayor ilusión con mi identidad amigo Para ella todo era perfecto estando conmigo Me arrepiento de haber sido cruel, de romperle su corazón fiel Y si muero de arrepentimiento merezco el castigo Si fui yo, si fui yo quien su alma le abrió esa herida incurable Si fui yo, el ruse en que su mundo ruinó me declaró culpable Ahora voy por mi salda sin luz en la que solo avanzo Y sintiendo el dolor de saber que tu perdón no alcanzó La verdad es que si fue yo, si blusa nunca es tan gladio Tomo tu perdón no alcanzó La verdad es que yo ya no había dado amor El ruse en que suerte era algo así A la verdad es como si fuera genteеньco Gracias por ver el video.